Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de podcast de Lanétrico. Bajo el nombre Lanétrico podéis encontrarme también en Instagram y mi Ravel Ríez Ana Valdús, a quien de todas maneras tenéis en la barra de descripción. Todos mis proyectos os mandan directamente a la ficha de Ravel Ríez donde tenéis todas las informaciones, el patrón, las danas que he utilizado, normalmente suelo poner la talla si no se me olvida y el tamaño de agujas utilizado. Así que eso tenéis toda la información aquí abajo si no se me olvida de ponerlo, pero últimamente me estoy portando muy bien y no se me olvida de poner las notas del podcast, así que pues eso. Yo soy Ana, para los que no me conozcáis, y esto es un podcast de tejido principalmente, algunas veces también hablo de hilado, algunas veces hablo de costura. Bueno, hablar de costura es mucho decir porque yo en los términos en español no los tengo para nada... no soy acostumbrada a coser en español, entonces no tengo los términos, pero bueno, os enseño las cosas que hago en costura que ya es mucho. Y bueno, espero que haya pasado un buen mes y que estéis contentos de volver a verme y que hayáis preparado vuestra tacita de té o de café y vuestro punto o vuestro crochet para acompañarme un ratito. Bueno, pues eso, ahora los que venís por primera vez, que es un episodio de tejido, un episodio de podcast de tejido, y bueno, eso, lo que echarlo principalmente es de lo que suelo tejer. Normalmente hablo primero de lo que llevo puesto, de mis proyectos terminados y de mis proyectos en progreso. Algunas veces os cuento otras cosas relacionadas con el punto, un poquito de información sobre lanas, hilados, o también informaciones sobre actividades que hago en mi tienda, porque tengo una tienda de lanas aquí en Francia, en Grenoble, que podéis consultar online. Y bueno, pues hoy, antes de empezar, os voy a contar un poquito, pero brevemente, para que a los que no les interese tampoco sea muy pesado. El retiro que tuvo lugar aquí en Grenoble el fin de semana, no fue este fin de semana pasado, ni el anterior, sino el otro, hace ya tres fines de semana, el 12-13 de octubre, en el que vinieron un grupo de chicas españolas. Éramos 13 en total, porque estaba mi madre también, y Juana de Andoliando, que fue nuestra invitada especial. Y nada, pasamos un fin de semana estupendo aquí en Grenoble, hicimos muchísimas actividades, muchísimos talleres, comimos en restaurantes súper buenos de aquí del barrio. Todo lo hicimos, intenté que fuera lo más local posible a nivel de Grenoble, claro, y sobre todo a nivel de hacer trabajar a los restaurantes y a los otros comercios de mi barrio. Porque estamos aquí en un barrio muy céntrico, no es el centro, digamos, no es el barrio que forma parte del centro de la ciudad, pero estamos muy, muy cerca, estamos a dos minutos del centro andando, y es un barrio que se está desarrollando mucho en un estilo más, digamos, más ecológico, más responsable, etcétera, y tenemos muchos comercios y muchas tiendecitas así originales, y bueno, pues me apetecía quedarnos en lo más local posible, uno para facilitar también la movilidad, porque así no teníamos que estar yendo de una punta a otra de la ciudad, cogiendo transportes o lo que sea, aunque Grenoble sigue siendo una ciudad pequeñita, no es como, no es Madrid, ni un Barcelona, ni mucho menos, es una ciudad más bien pequeñita, pero aún así, lo menos posible, era lo mínimo posible de transporte y de pérdida de tiempo en ese nivel, así que cogí un hotel que estaba bastante bien situado con respecto a mi barrio, es un hotel súper agradable porque tenía, bueno, tiene una sala principal en la que podíamos tejer y estar ahí todo el tiempo que quisiéramos, así que por las noches nos podíamos poner ahí, me están cayendo todos los proyectos, nos podíamos poner ahí perfectamente a tejer y a charlar y a pasar un rato juntas, y luego pues nada, las chicas llegaron el viernes, comimos juntas en una crepería de aquí, bueno, una crepería que da la casualidad que la chica, la mujer que la lleva es del mismo pueblo que mi madre, y mi madre es bretona, y la crepe, para los que no lo sepáis, es un producto bretón, así que bueno, nos llevamos muy bien con ella, y la verdad es que hace unas crepes deliciosas, así que cenamos allí, y ya luego el sábado y el domingo pues de talleres, y las chicas visitaron Grenoble también, pudieron tener tiempo libre, vamos, un montón de cosas, nos lo pasamos súper bien, el grupo fue estupendo, la verdad es que nos reímos muchísimo, compartimos muchísimo, y todas, la verdad es que tenía un sitio, un sitio especial en el grupo, y la verdad es que nos lo hemos pasado genial. Con Juana, la verdad es que también ha sido un placer tenerla aquí, porque aunque nos conocíamos así un poco de pasada, y habíamos compartido un poco sobre el retiro, tampoco nos conocíamos de manera, yo que sé, no teníamos una relación o una amistad antes del retiro, y la verdad es que es una persona encantadora, Juana, yo no sé si ves el podcast, pero si lo ves, que eres una tía estupenda, y la verdad es que todas las chicas, vamos, de 10, ha sido para un primer retiro, una primera experiencia para mí también como organizadora, ha sido, vamos, no me la habéis podido poner más fácil, y no sé, y que lo agradezco muchísimo, la confianza que nos habéis prestado, porque mi madre también me ha ayudado a organizar esto, y la confianza y el buen gusto con la que habéis venido a Grenoble, me habéis hecho, yo que sé, muy feliz, acogiendo mi tienda, diciéndome todas las cosas que os gustan del podcast, de la tienda, los talleres os lo habéis pasado bien, en fin, que muchísimas gracias chicas, que espero que, yo que sé, que nos volvamos a ver, sé que algunas las voy a ver en Barcelona ahora para el Barcelona Nils, y bueno, pues que muchísimas gracias, y que seguramente el retiro tenga lugar el año que viene, lo que no sé es cómo, ni cuándo, ni exactamente por qué, porque todavía no me he lanzado a la organización de otro retiro, como a mucho habrá uno al año, porque tengo muchísimo otro trabajo y organización alrededor de la tienda, y no voy a dar un retiro cada seis meses, pero ya estamos un poco pensando, ya estoy un poco pensando en cómo y cuándo podría ser el próximo, así que si os interesa, si tenéis otras ideas, o si alguna recomendación, no dejéis en dejarme en un comentario, os mandadme un email, y ya está, y os escucharé lo que tengáis que decirme, y bueno, pues eso, que el retiro ha sido un éxito, y que muchísimas gracias a las que vinieron, que ha sido un momentazo genial. Y bueno, pues eso sobre el retiro, no sé, bueno, los que hayáis visto episodios anteriores, habéis escuchado ya hablar sobre el retiro, no me acuerdo, no me acuerdo qué episodio sería en el que conté un poco realmente de lo que iba y tal, pero quizás lo tengáis en el título del podcast correspondiente, no lo sé, o si lo encuentro, os lo pongo en la barra de descripción. De todas maneras, tenéis un artículo de blog, en mi blog, Lanetricot, en el que os detalla todo lo que hemos hecho en el retiro, los precios, etc., por si os interesa mirarlo, y estar atento para una próxima edición. No digo que el próximo retiro vaya a tener las mismas actividades, ni vaya a ser exactamente igual, pero os da una idea del tipo de retiro al que hemos organizado, he organizado para esta primera vez. Bueno, pues eso para el retiro. Vamos al lío del podcast, también quería decir, desde que se me olvide, en relación parcial con el retiro, el retiro es que algunas de vosotras me habéis hecho peticiones para que os enseñen las lanas que tengo, porque, claro, las chicas que han venido al retiro han estado en la tienda, y os han comentado, oye, pues Ana tiene esto, lo otro, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, y yo lo agradezco muchísimo. Y entonces muchas me habéis pedido, bueno, muchas, algunas me habéis pedido que os enseñen las lanas que tengo en la tienda, que hablemos de la tienda, y que hagan como un poco más de publicidad sobre la tienda y tal. Ahora mismo no estoy en capacidad de hacer toda la publicidad de la tienda que yo querría para el público español, porque estoy en una etapa de cambio de página web. Tenía una antigua web que funcionaba regular, pero bueno, que estaba ahí, que era tienda online y funcionaba, y desde, digamos, finales de verano estoy cambiando a una nueva web. Ya si os metéis en la web, caéis, o sea, vais ya a llegar a la nueva web que ya está instalada, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Sobre todo con respecto a la creación de nuevos productos, y, bueno, yo tengo un sistema que es un poco complicado, entonces hay que instalar el sistema, hay que ponerlo en marcha, y no están para nada todos los productos que yo tenía en la antigua web, porque por errores del informático no lo ha pasado, en fin, cosas que pasan a nivel técnico de las cuales no tengo todavía ningún control, porque ellos tienen que recuperar todo lo que han perdido, y si no se puede recuperar yo tengo que crear los nuevos productos, etc. Es decir, que ahora mismo es una etapa un poco de transición, y entonces si os empiezo a enseñar productos, o poner, o tal, os vais a crear más frustraciones porque no los voy a poder tener directamente o inmediatamente en la web. Entonces voy a esperar un poquito a que todo esto se estabilice en el próximo mes, y ya, pues eso, os iré enseñando, os iré diciendo, os iré haciendo publicidad, y si os apetece, y os iré contando un poquito más de lo que es las lanas, y las cosas que tengo yo en la tienda, y así, una vez que ya están en la web, si os interesa comprarlas directamente, pues al menos ya lo podéis tener directamente, y no crea esa frustración de no poder tenerlo de manera inmediata, ¿no? Siempre me gusta dar el mejor servicio posible, y ahora mismo como es una etapa un poco, pues eso, de transición, pues ni yo estoy cómoda con la web ahora mismo tal y como está, porque no está acabada, digamos, a nivel, a nivel, no a nivel físico, digamos, de lo que vosotros veis, pero a nivel de lo que está detrás, el back office, y bueno, cuando esté terminado, cuando esté bien, os lo iré diciendo, y os iré presentando cosas para que sea más fácil para vosotros, pues eso, comprar o visitar la web, y tener acceso directo a los productos de los que os hablo. Pero, eso por una parte, y iba a decir otra cosita más, y se me ha, con respecto a esto, y se me ha ido. Pero bueno, eso, que os iré dando todas las informaciones, y poco a poco tendréis todo eso. También, la guayaba ahora mismo está solo en francés, no es difícil de utilizar, y muchas habéis comprado sin problemas desde España, pero también estoy, una vez que ya este periodo de transición acabe, mi objetivo sería de traducirlo o al inglés o al español, porque todo esto tiene un dinero, o sea, cuesta dinero, y creo que lo más lógico para mí sería traducirlo primero al español, pero todavía no sé ni cuánto cuesta, ni cuánto tardaría, ni nada de eso. Pero primero, como os digo, vamos a terminar etapa por etapa, y poco a poco vosotros, los espectadores del podcast español, podríais tener también un lugar en la EMA Estricot como tienda, si es lo que deseáis, que es lo que algunas de vosotras me habéis pedido, y de hecho os lo agradezco, y me hace mucha ilusión que los productos que tengo en la tienda os atraigan también. Bueno, que no me enrollo más con una presiana, que os lo iré comunicando, y que, bueno, que vamos a pasar al contenido del podcast principal, que supongo lo que más interesa a la mayoría, ¿no? Bueno, pues como veis también he cambiado de sitio, espero que se vea bien, y todo este tipo de rollos que siempre preocupan a la persona que está grabando para que se escuche, se vea, y todo marche bien. Hemos cambiado la habitación donde yo solía grabar el podcast, así con las nanas detrás y esto, ha cambiado casi totalmente, entonces ahora tenemos una cama de invitados, el mueble de las nanas está aquí, en fin, hemos cambiado un poco la organización de la habitación, y creo que este va a ser, si se ve bien y tal, creo que ese va a ser el sitio oficial, porque la luz entra mejor hacia aquí, crea menos sombra, y no sé, está más despejado detrás también, y además estoy encima de una cama, lo cual es más cómodo que sea encima de una silla, que se mueve y etcétera. Así que bueno, esperemos que voy a adoptar este lugar ya definitivamente, porque antes no paraba de cambiar, y tal. Así que bueno, venga, pues llevo puesto, llevo puesto algo que no está tejido por mí, bueno, parcialmente sí, creo que os lo he tenido que enseñar en episodios del podcast de Primavera, por ahí, es el jersey barroco, barroco básicamente, de Moonlight Designs, o algo así, creo que es una chica italiana, a ver que os lo digo, que tengo la tabla aquí, y es un, ahí te sé, barroco tejido por Estela Ejidi, y ella es Mudiniter Designs, y yo que he dicho Moonlight, o algo así, no, Moody, soy nula para, o sea, tengo una memoria tan absolutamente mala para los nombres, Mudiniter Designs es un jersey tejido en DK, y este jersey lo vi por casualidad en Ravel Ria hace unos meses, cuando salió, más o menos cuando salió un poquito después, salió en febrero, pues yo lo vería sobre Primavera o así, marzo, no me acuerdo qué fecha sería, y me acordé viéndolo, que tenía, porque el jersey está hecho en un caramelo así como este, y un gris, un gris, teñido a mano, y me acordé que tenía esto en mi stage, y dijo, mira, pues podría quedar bien, tal, así que me decidí y lo hice. Lo malo es que lo empecé en una knit night, en una reunión entre amigas en la tienda, y en vez de montar CX punto, monté, imaginaos que era, yo que sé, 90, pues 92, pues me de montar 92, monté 102. Entonces correspondía a una talla mucho más grande de la que yo tenía que hacer, y no me di cuenta porque como estaba tejiendo, se empieza, es un top down, se empieza de abajo a arriba, no, de arriba a abajo, y claro, estaba en una aguja pequeña, así que no me di cuenta que estaba haciendo una talla que no correspondía a la talla, a mi talla. Y, bueno, pues cuando me di cuenta, evidentemente, fue la separación de manga. Es decir, que ya había tejido todo esto, que es la parte, digamos, interesante del patrón, porque lo demás es el 6, puntos el 6 y en circular. Y luego lo deshice, lo volví a empezar, y ahora no sé por qué en una de las vueltas no conseguía desbloquear el tema, total, que lo hablé en mi podcast en francés, y una de mis sample knitters de la tienda, sample knitters es una persona que teje, teje prendas para las tiendas o para las tintoreras independientes y todo eso a cambio de un, o una remuneración o un vale de regalo o tal. Entonces una de mis sample knitters me dijo, mirad, con la que me llevo muy bien además, aunque teje estupendamente bien, como podéis ver, me dijo, Ana, si quieres yo te lo termino, de verdad que el patrón tiene pinta de ser súper agradable de tejer y tal, y me gustaría tejértelo, no sé qué, y le dije, bueno, vale, pues le hice un regalo evidentemente y se lo agradecí muchísimo, y me lo hizo, se lo mandaría pues eso en mayo, junio, y me lo mandó hace, no sé, tres semanas o por ahí, finales de septiembre y principios de octubre, creo. Y bueno, pues lo ha terminado, la verdad que le ha quedado súper bien, y nada, es muy calentito, la gana, la caramelo así, teñida a mano, es Martin Slab de K, en el 100% Merino, superwash, que Martin Slab es el marido de Justina Lorkovska, que es un diseñador de patrones muy conocida, así que esto es el, no me acuerdo el color, no, no lo he puesto, no me acuerdo el nombre del color, pero es eso, Merino 100%, y me gusta porque da, como tiene así diferentes tonos y variaciones de color, le da el mismo aspecto que tiene el patrón. Y luego el color chocolate, o marrón así de fondo, es la lana Lore de Fiber & Co, que en España habéis escuchado muchísimo hablar de ella, porque la lleva, mi Mosa Café Lanar, y bueno, pues esta es la Lore, en el color, no sé, marrón, es uno de los marrones que tiene también, no se verán quizás en el podcast, pero tiene pintitas de color caramelo, tiene, si la habéis visto alguna vez, es una lana que tiene motitas de otros colores, entonces tiene motitas del mismo color que aquí, y va, la verdad es que a mí me gusta mucho, y le va muy bien, y es muy ponible, no sé. Las mangas las he hecho un poquito cortas, tampoco me molesta porque, no sé, porque, pero lo único malo es que este tipo de lanas, que son más rústicas, se van encogiendo con el uso, y veis, ya me lo he puesto dos veces, y si antes me llegaba por aquí, pues ya con el uso, como van cogiendo por los pliegues del codo y tal, pues cada vez me da, pero de igual tengo lana, así que lo que haré es cortar aquí, como si fuera un talón de última hora, cortar aquí, tejer, y así lo aumento, no me importa, vamos, teniendo la lana de aquí, lo mismo de aquí a unos meses, me animo y lo hago, o si lo quiero llevar más en invierno, y veo que me da frío, pues lo alargaré, no pasa nada, demasiado hecho, vamos, demasiado le agradezco ya, para que me lo haya tejido de por sí, y la verdad es que me encanta, creo que ahora mismo es uno de mis ensay favoritos, bueno, pues esto es por ahora lo que llevo puesto, lo que he terminado, he terminado una, dos, tres, cuatro, cinco, me encantan los episodios, porque en español siempre tengo un mollón de, bueno, siempre no, pero muchas veces tengo un mollón de proyectos terminados, la mayoría los conocéis porque ya los habéis visto, hay uno que no conocéis, con que venga, vamos a, voy a empezar por orden cronológico, si es que me acuerdo, el primero que terminé, es el, el gorro que estaba haciendo el episodio anterior, el Bar Mahat, que es un gorro que hice en, la lana, hilada a mano de Nomad Noss, en la calidad 100% Jack, en el color, My Eagle Can Do, es un gorro de Sari Norlum, si no me equivoco, mira que lo he presentado veces en el podcast, y en el podcast en francés, 300.000 veces también, pero se me da siempre el nombre, Sari Norlum, el Bar Mahat, y es un gorro que se teje del, es jersey del revés, en un punto jersey del revés, con uno, un panel de, son cables, pero son cables de un solo punto retorcido, y la verdad es que queda bastante bonito, lo que pasa es que esta lana, es mucho más bonita, en jersey del derecho, que en jersey del revés, pero bueno, da igual, de todas maneras, siempre me suele gustar más, el jersey del derecho, que el jersey del revés, pero no pasa nada, voy a intentar, no, me lo voy a poner, porque me voy a despeinar, estoy como Antonio, ya vi el podcast de Antonio, vi el Knits, que no se quería pasar los pelos, para poder despeinarse, pues yo igual, no me voy a despeinar, porque es que entonces ya, luego no me veo como estoy, y luego me veo editando el podcast, y tengo los pelos ahí, por todo, en fin, no, y sobre todo que la horquilla que tengo, se me va a enganchar, así que este es el Bar Mahat, es súper suave, súper calentito, estoy deseando que llegue más el frío, para poder ponérmelo, y nada, y la verdad es que, no es uno de los colores, que me suelo poner, pero tampoco creo que me vaya mal del todo, así que, bueno, pues eso, la única modificación que he hecho en el patrón, porque no iba a tener suficiente lana, es que el patrón tiene un, una, un elástico de estos dobles, que se ponen, que se ponen así, y yo lo he hecho simple, pero un poquito más ancho, pues, porque no me va a dar a la lana, me ha sobrado nada, yo con dos o tres gramos de lana, bien, pues el Bar Mahat, el segundo proyecto terminado, es el cuello que os enseñé, y que estaba tejiendo en un gradient, el Aequo Kaon, que empezaba por aquí, por el, digamos, el color topo, o gris topo, y que ha ido creciendo, hacia un azul, azul grisáceo, tal, así, es un cuello con forma de pico asimétrico, se teje en plano, y ya luego se hace la costura, veis, aquí se nota totalmente la costura, por la diferencia de color, digamos, pero esto va atrás, a ver, esto si me lo puedo poner, ya me despeñé, pero me gusta mucho como queda, me gusta mucho como queda, porque no queda apretado y tal, y lo que me gusta, quizás lo dije en el episodio anterior, cuando me lo enseña, es que lo que me gusta, es que en la tienda muchas veces me estoy moviendo, y tengo frío en invierno, me gusta tener algo en el cuello, pero me muevo, porque los cartones, porque tengo que poner en las estanterías las nanas, no sé qué, no sé cuánto, y si tengo un chal, muchas veces, ¿qué pasa con el chal? Que me lo acabo quitando, porque venga, se cae, un pico que se cae, o un no sé qué, se me va deshaciendo a medida que me muevo, y un cuello, la ventaja es que tiene, oye, el gato está oliendo aquí, oye, no me va a ver el jack hilado a mano a gato sinvergüenza, pues eso, que está aquí a lo mío, porque se ha, se ha, digamos, ¿cómo se dice? Adjudicado la cama, como cama suya, entonces pues está aquí, revoleado conmigo, mientras he probado el podcast, y bueno, lo que he estado diciendo, que los chals en la tienda, son muy bonitos y tal, pero si me toca un día de mucho moverme y eso, pues es insoportable, porque el chal se va cayendo, y al final me lo acabo quitando, y al final ni tengo chal ni nada, y esto por lo menos, pues me lo dejo puesto, me guarda calor en el pecho y en el cuello, aunque sin estar tan poco apretado, y al mismo tiempo, pues eso, me puedo mover fácilmente, y no se mueven, ni se me caen las puntas ni nada, así que esto, creo que me voy a hacer varios, porque no lo he pesado, pero pesé el resto que me quedaba, y me quedaba casi 50 gramos, así que esto será menos de 50 gramos, ya veis, con cualquier resto bastante generoso que tengáis, os podéis hacer un cuello y todo, es muy fácil, es simplemente aumento o disminuciones, el patrón está únicamente en inglés, pero es muy fácil de seguir, y nada, la verdad que lo he modificado un poco, porque he hecho el reborde este de punto bobo, lo he hecho más largo que lo, más ancho que lo que estaba previsto, porque quería, no sé, me gustaba más que quedase así, y la verdad es que la mezcla seda, ayak, fijaos la caída que tiene, y eso es muy suave, no sé, me gusta mucho, mucho, esta lana, era un gradient de una tintorera francesa, y me lo regaló mi amiga Loja, por mi cumpleaños, y nada, la verdad es que me lo pongo muchísimo, con que, esto es el Aequé, el cuello Aequé, proyecto terminado, que me he puesto mucho también, otro proyecto terminado, que os enseñé y que estaba solo a una manga, es el Steam Valley, el Steam Valley es un patrón que todavía no ha salido, que he testeado para una diseñadora francesa, que se llama Ana también, Ana, mejor, más bien dicho, y, pues, va a salir en, digo que tengo muchas cosas que decir de esto, y se me está liando en la cabeza, va a salir en enero, ella lo había previsto en noviembre, pero, por lo visto, ha decidido sacarlo en enero, Ana siempre saca los patrones en francés y en inglés, así que, para los que entendáis en inglés, o tejáis en inglés, lo podréis exceder, yo, normalmente el patrón es así, porque normalmente el patrón es un jersey, y yo lo he transformado en cardigan, eso sí, os lo dije en el episodio anterior, había preparado, había calculado donde tenía que dejar el stick, porque no, ellas no os explican el patrón, cómo hacer, cómo transformarlo en cardigan, yo preparé mis puntos de stick, lo corté, le hice el elástico, y le puse los botones, como veis, pues está enteramente terminado, la otra vez, me quedaba, estaba como a media manga, ya terminé las dos mangas, he hecho, hice el cuello un poquito más corto, porque es un cardigan, que me gustaría ponerme con vestido, también, y bueno, pues nada, os voy a enseñar un poco el interior, aquí se ve, el stick, veis, que he dejado, los hice a máquina, con la máquina de coser, y corté los flequitos que quedaban, y de momento lo dejaban crudo, porque el olopis se aguanta bastante bien, pero si veo que empieza a deshilacharse, no a deshilacharse, es de deshacerse, porque está el corte de, lo veis, la máquina aquí, la máquina de coser, ese cilzart pequeñito, es lo de la máquina de coser, así que no se va a deshacer, y nada, pues me lo he puesto pocas veces, me lo he puesto una o dos veces, porque tampoco, hemos tenido como uno o dos días de frío, hace, en plan, después del retiro, entre el retiro y ahora, y nada, ahora llueve y tal, pero no está haciendo frío, frío, pues que más os digo de este jersey, que está hecho en lopis, lana lopis, islandesa, se teje bastante rápido, porque es como, creo que lo he tejido en cuatro y media, lo podría incluso haber tejido en cinco, para tener un efecto menos, menos denso, pero bueno, sigue teniendo caída, y sigue estando bien, los botones me encantan, los he comprado en una tienda, en una mercería de aquí, de Grenoble, porque quería unos botones tipo nórdico, tipo noruego, así y tal, pero por internet, no encontraba, y los que encontraba, estaban en Estados Unidos, me va a pedir botones en Estados Unidos, porque no, y entonces dije, bueno, voy a ir a la mercería, a ver qué es lo que encuentro, y al final encontré estos que le dan, no son nórdicos, ni mucho menos, pero al salir de metal, y así gorditos y tal, le da el aspecto nórdico que yo le quería dar, dar al cardigan, y nada, la verdad es que soy encantada, me gusta muchísimo, además los botones pesan de por sí, entonces le da como, cierta estabilidad, no sé cómo decirlo, ¿qué os iba a decir? no sé, se me había venido algo de qué os iba a decir, y nada, modificaciones que he hecho, aparte del, del, del stick, es que, el acabado del elástico, es el elástico, y cuatro vueltas de, de jersey, para que haga como una especie de rollito, de I-Core, falso I-Core o algo así, como en el cuello, veis que el cuello, está, no tiene, no tiene elástico, sino simplemente es el jersey que se enrosca, no lo he hecho porque, porque no sé, no me gustaba, no era un detalle, no es un detalle que yo había visto, en las fotos iniciales del patrón, y no es un detalle que me gustase mucho, además que, me daba miedo, que aquí en la liguilla, en el elástico abajo, al cortarlo, quedase, se quedase abierto, se quedase fed, entonces dije, bueno, pues al no hacerlo en el cuerpo, no lo hago tampoco en las mangas, y así, bueno, le da una estética un poco más, más sobria, y nada, pues la verdad es que me gusta mucho, no tenía ningún jersey, ningún cardigan, ni ningún jersey, ni en una lana tan gorda, ni en una lana oscura, generalmente no son colores que me suelo poner, pero la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho como me queda, me queda, es un jersey que no tiene mucha holgura, más bien, bueno, sí se he pegado, pero no está previsto con mucha holgura, y eso queda muy bien, me gustan mucho los colores, es una pena, porque ni en el podcast, ni en la foto salen bien los colores, tal y como salen en el, como son en realidad en el yoke, porque como son, es lo que os dije, son colores tan próximos, y la lopi oscura ha echado tanto pelo, que al final lo difumina, pero la verdad es que en realidad, es mucho más bonito, que es lo que sale en la foto, pues eso, el Steam Valley, que saldrá en enero de Ana, de Alunga de Cana, esto es para, tercer proyecto terminado, estos dos son los que os he presentado ya, si el gato no empieza a chupármelo, como uno a otro, y tengo dos más, uno, ahí tengo los bloqueadores, calcetina ahí, bueno, da igual, hago la marioneta, como siempre, si de todas maneras, yo no soy una podcaster, perfecta, he terminado, que esto no había tenido que enseñar seguramente, los Simple Socks, no sé si tienen un nombre, esto es una colección de patrones Mystery, que sacó Melody Hoffman en mayo, sí, en mayo, y que yo compré, por desgracia, solo me ha gustado este patrón, los demás no me, no me acaban de llenar, pero da igual, yo lo pagué porque yo quería, y porque asumo mi, y sobre todo por apoyarla en ese proyecto, porque es una diseñadora que me gusta, y bueno, los otros dos a lo mejor son bastante simples, no es que no me gusten, sino que son bastante simples, y tampoco, tampoco, prefiero tejer calcetines en puntos ese, y que es lo que más, lo que más uso le doy, y lo que más me gusta, bueno, no está bloqueada, por eso tiene una forma así, un poco tiesa y rara, y como veis, tengo los dos, uno lo terminé casi enseguida en el mes de mayo, y el otro solo lo he terminado hace varios días, una semana apenas, y son calcetines más bien de estar por casa, porque están en hilo doble, un hilo calcetín normal, lana nylon de LANG, que es la calidad JAOL, que es su lana de calcetines básica, y la doblé, ella ponía como ER, pero yo no tenía mujer que fuera bien con esta JAOL, y le puse una, bueno, tiene MOER dentro, pero es una lana que tiene, baby camello, baby merino, MOER, y seda, es una calidad súper, súper agradable de tejer, que se llama LUSO, y, con la JAOL, así que yo puse un hilo de LUSO, un hilo de JAOL, y, y bueno, pues han sido estos calcetines, que van a ser mis calcetines oficiales de estar por casa, porque no creo que, ni siquiera las botas, como son así más gorditos, no creo que me quepan las botas, y ahora los voy a bloquear, no los he bloqueado antes, porque ha estado aquí mi familia, política, y, como el piso es pequeño y tal, digo no, porque van a tardar mucho en secarse, y van a estar de por medio, no sé qué, así que hoy los voy a bloquear, y ya se quedan bloqueados, y limpios, porque, cuando tengo proyectos que se llevan meses y meses, esperando y rondando por, por todos lados, pues, me gusta darle un, un lavadito, y quitarle el polvo, y, todas esas cosas. No me ha súper encantado la experiencia de tejer, estos calcetines, porque, no paro de tirar de ellos, porque hay uno que es más pequeño que el otro, porque, yo he tejido más apretado, pero no pasa nada, porque van a dar de sí, no me ha súper encantado, todos estos calcetines, porque no conseguía, y eso que es muy fácil, y es una tontería, pero no conseguía memorizar, la, el diagrama para el, como veis, tiene un punto, así de, de olitas, y no conseguía memorizar el punto, así que, tener que estar mirando cada vez, el patrón, el patrón, el patrón, pues me ha resultado un poco pesado, de hecho, era una de las razones, por la que había tejido uno, y el otro, ni siquiera lo había empezado, bueno, había empezado el montaje, cuatro vueltas, y lo había dejado ahí, porque, porque eso, porque tienes que estar todo el tiempo mirando, y es un poco, es un poco cansado, así que, bueno, pero ya me dije, mira, lo voy a terminar, así tengo unos calcetines, ahora para ir, mis no calentitos, para echar por casa, y ya esto pasa, a la lista de proyectos terminados, así que, me puse la semana pasada, me puse, me puse, me puse, y ya los terminé, bien, pues nada, los, es el, el primer patrón de la colección, lo podéis, ya lo podéis comprar por separado, no tenéis por qué comprar la colección entera, y, y es la colección de Simple Soap Collective, y este es Simple Soap 1, no sé si le ha puesto otro nombre, creo que no, voy a mirar en el patrón, no, Simple Soap 1, y, y nada, pues eso, es un hilo doble, podéis comprar la colección entera, o el patrón, únicamente, está, únicamente, no, está en francés, inglés y alemán, para los que hablan alemán, y luego, el último proyecto terminado, es un proyecto que estuve tejiendo durante el retiro, y es otro gorro, es un gorro que lo he puesto, es la misma mezcla que mi José y Magnolia, Baby Alpaca de Lange, y Merino, o Merino, Moer y Seda de Lange también, el Baby Alpaca se llama Baby Alpaca, y el Moer, se llama Moer, Moer Lux, Moer Lux, de lujo, wow, es un Moer bastante suave, la verdad, de muy buena calidad, y, porque la verdad es que la marca Lange hace, hace hilos de muy, muy buena calidad, y, bueno, me sobró bastante, bueno, bastante, me sobró bastante hilo del Magnolia, y, bueno, pues he hecho este borrito, que es el Baggy Hat, de Petit Knit, como veis, no tiene elástico, sino que, esto se lleva mucha hora, o no, o yo soy, estoy haciendo mucho de esto, pero, esto que se enrolla, el jersey, hace veintitantos centímetros de punto jersey, en circular, y luego las disminuciones, que hace una especie de, como en el Oslo Hat, una especie de cruz, y ya está, es bastante fácil, bastante rápido, y se lo iba a regalar a mi hermana, por Navidad, vale, pero, ayer, sí, este fin de semana, salió, eh, una llamada un poco a, a la solidaridad, y, y a la, comunidad tejeril, por parte de, de Trizas y Trazos, y de, no tengo su, Instagram ahora mismo en la cabeza, pero es un chico que, que ha hecho también diseños, creo que para bellota, y tal, y, lanzaron un llamamiento, justo para una asociación, que se llama, si no me acuerdo mal, Tasmania, no, ah, porque tengo una memoria tan mala, y mira que lo he mirado esta mañana, antes de, bueno, nos han pedido, a la comunidad tejeril en general, bueno, voy a mirar mientras, creo, no digo, tejer gorros, ¿por qué? Porque quieren recaudar fondos para niños, que están en situaciones de, niños, mira, aquí lo tengo, Trizas y Trazos ha puesto un, ha puesto un artículo de Instagram, Tanzania Smile, es una asociación, si no me equivoco, es una organización, una ONG, que, que recauda dinero para niños, que están en situación de, precariedad, sobre todo porque son niños que tienen, o tienen familiares, con SIDA, y que han sido como abandonados, o como que han perdido sus padres, y tal, o que ellos mismos tienen SIDA, y entonces necesitan, pues, básicamente para comer, para educarlos, para poder vestirlos, etcétera, y el, ah, Bremard, es el que, Marcos, es el que ha hecho la llamada, porque supongo que, es amigo, o conoce, o forma parte de esta ONG, y entonces, Trizas y Trazos, Cecilia, ha hecho también, ha compartido también, pues, esta llamada, a la solidaridad, entre tejedores, y para estos niños, y de lo que se trata, es de tejer un gorro, el que queráis, con la lana que queráis, del tamaño que queráis, pero básicamente, tejer un gorro, mandárselo a Cecilia, o dejárselo en manos, si tenéis la posibilidad, y esos gorros, van a ser vendidos, y lo que se coja, el beneficio, que se saque, para los niños, de los gorros, va directamente a los niños, tanto Marcos, como Cecilia, os lo explican perfectamente, en su post de Instagram, con que ir a verlo, yo pondré el enlace, también, a ambos posts, para que podáis ir a verlo, y bueno, pues este es el primero, que voy a, tengo, como decía, lo había hecho, para mi hermana, para navidades, pero lo voy a, lo voy a donar, voy a donar también, varios que tengo en la tienda, que, porque en la tienda, muchas veces hago, o me hacen cosas, para enseñar las lanas, y tal, pero muchas veces, o ya la lana no la sigo, o ese color ya no existe, o tal, entonces tengo varios, en la tienda, que puedo dar, porque no han sido utilizados, para nada, simplemente, han estado de disposición, y yo también, tengo varios, que me han hecho, que a lo mejor, me he puesto una o dos veces, así que los voy a lavar bien, y los voy a mandar, creo que en total, tendré como cinco o seis, y los voy a mandar, todo en un paquetito, a Cecilia, a Trizas y Trazos, para que los puedan tener, para, para el, para el, para recaudar, para recaudar fondos, con que os animo, de verdad, a que colaboreis, que tejen un gorro, se tardan dos o tres noches, bueno, noche, dos o tres tardes, que no se tarda mucho, podéis hacer, como digo, la cosa más simple del mundo, como la cosa más complicada, lo que más os guste, con restos de lana, para niños, para adultos, lo que os apetezca, pero, pues eso, no nos cuesta, a nosotros tejedoras, no nos cuesta nada, porque siempre tenemos restos, que podemos utilizar, y millones de patrones, gratuitos, que podemos utilizar, y, a estos niños, pues, la verdad, es que necesitan ayuda, como tantas otras personas, por desgracia, y si podemos contribuir, a que estén un poquito mejor, ¿por qué no? Así que yo le voy a mandar, un paquetito de accesibilidad, a final de semana, y ya le pondré, pues, todos los gorritos, que vaya encontrando, que, sobre todo en la tienda, que no, hay colores, que ya no han continuado, en ciertas marcas, y tal, y, como, prefiero darlos, y que tengan un uso, a tenerlos ahí, en un cajón metido, sin utilitarlo, así que, eso es lo que voy a hacer, si me da tiempo, tejeré otros, pero si no, de todas maneras, ya les voy a mandar, como cuatro o cinco, y si me voy haciendo, lo que sea, como veo a mi hermana, en navidades, pues, le voy a mandar, creo que tenéis hasta, el 15, a partir del 15, empieza, el mercadillo empieza, el 15 de noviembre, con que tenéis hasta, el 15 de noviembre, para, para mandarle, pero de todas maneras, creo que el mercadillo, sigue después, así que podéis, podéis mandándolo, de todas maneras, si queréis más información, contactad directamente a Marco, o a Cecilia, que tendrá más información que yo, yo lo que voy a hacer, es poner los enlaces, para que podáis hacer directamente, pues eso, el gorro, el gorrito, para el proyecto, de Tanzania Smile, y, y nada, pues eso, pasamos a los proyectos en progreso, tengo uno, dos, cuatro, cuatro proyectos, quizás uno de ellos, o lo hayan enseñado, los otros no, voy a empezar por el que estoy teniendo, en mono proyectos actualmente, que es un proyecto, el fin de semana pasada, sí, sí, como el sábado, no, el domingo, lunes, estuve, como estuvimos reorganizando esta habitación, reorganicé un poco mi stash, y, y mis trailers, y todas mis cosas, y, saqué, arriba de la estantería, tenía puesta como, todas las bolsas, con proyectos, UFO, en plan, proyectos que había empezado, y que no había vuelto a tocar, y, los deshice todos, me dije, bueno, si te llevan aquí tantos meses, que no los voy a tejer, con que qué hago con esto, los deshice casi todos, y encontré este, que os sonará, si lo, si me seguís desde principios de año, que es el, Tres Muir de Isolna, en enero, lo, el 1 de enero, lo monté, y terminé el yoke, lo bloqueé, dudé, y lo metí en una bolsa, y no lo volví a sacar, y el otro día, haciendo la limpieza, o el, el, bueno, la limpieza de la, organización, lo saqué, y dije, bueno, en realidad me gusta, venga, lo voy a envolver, a meter en las agujas, y lo voy a tejer, y ya está, y luego, así lo tengo, y me dejo de tontería, y como veis, desde la semana pasada, yo había tejido todo el colorwork, y he tejido todo esto, es la mar, de aburrido, tejer, 34 centímetros, de, cuerpo, en fingering, en 3 y medio, es, mira que a mí me gusta tejer, en 0.16, y es perfecto para, ocasiones en las que estás con gente, que no quieres seguir patrón y tal, pero que aburrimiento, no estoy, acostumbrado a tejer en fingering, y, esto no avanza, vamos, es que es, bueno, avanza, pero avanza, solo he tejido, hecho en una semana, imaginar, que sucedió esto, bueno, avanza, pero, he acostumbrado a tejer en, worstie, deca, y todo esto, y ahora pasar a fingering, se me está haciendo larguísimo, bueno, y todavía me quedan las mangas, pero bueno, las mangas es un tubito más fino, que a veces que no, va un poquito más rápido, o se ve el avance antes, pero aquí, esto es, tortura china, bueno, de momento ya estoy llegando, al final de la primera madeja, y, ya tengo guillada la segunda, para, para empezar, las lanas, son las lanas, con las que se hizo el patrón de origen, porque me las regaló mi madre, hace dos navidades, es las Celtic Colors, de una marca, es una marca irlandesa, que comercializa, o comercializada, no sé si la sigue vendiendo, y solda, con la que hizo este mismo patrón, mi madre me regaló, dos cantidades de jersey, de esta misma lana, una para hacerme este, y otro, pues no sé lo que me voy a hacer, tengo una cantidad en gris, y esta cantidad en este, y todavía me queda, pues todo el ovillo, que porque son ovillos de 100 gramos, de este es rojo, aunque no sé qué es, con el rojo, es una lana, single ply, es decir, que de un solo cabo, como veis, es bastante, si lo veis así, tiene bastante, no sé, parece una lana aislada a mano, es una lana muy rústica, es de las lanas más rústicas, que he tejido, no pica, pero parece casi estropajillo, es bastante rugosa, no sé qué raza de, no sé si lo ponen, voy a mirarlo, voy a mirarlo, mi lengua se traba, voy a mirarlo, no sé qué raza es, pero creo que sí que la ponen, en la etiqueta, la Celtic Colors, de Twistborn, y es Jacob, que es una raza de oveja, para los que os estéis iniciando, en esto del punto, o que, no iniciando necesariamente, pero que os estéis iniciando, en esto de conocer, diferentes calidades, diferentes expresores, grosores, y os estéis metiendo, un poco en este mundillo, hay muchísimas razas de ovejas, el merino, no es una lana anónima, es decir, el merino no es la lana común, ni muchísimo menos, el merino es una raza de ovejas, y dentro de las ovejas, hay muchísimas razas, y todas las ovejas, o a mi entender, todas las ovejas dan lana, pero claro, no todas las lanas de todas las ovejas, tienen las mismas propiedades, y también en función, de cómo se trabaje la lana, obtenemos diferentes tipos de hilo, en este caso, yo he hilado Jacob, porque yo también, hilo con rueca, y yo he hilado Jacob, y para mí el Jacob, al menos el que yo tenía, no era tan, tan, como decirlo, tan rústico como este, bueno, rústico no es la palabra, tan seco como este, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que, la lana, esta tiene mucha torsión, no me voy a entrar en detalles, pero esta tiene mucha torsión, y es un solo cabo, muchas veces el hecho de ponerle más cabo juntos, hace una lana más esponjosa, y que, y que, no sé, que parece más suave, y parece más agradable, esta pues, al ser un solo cabo, se queda con toda la torsión, y se queda más tipo, parece casi una cuerdecilla, un, parece eso, una cuerda, ¿vale? pero, eh, las lanas cuando no son superwash, porque el superwash es un tratamiento químico, que se hace, le hace, se le hace a la fibra, para que, para que, no, se afiltre al lavado, y sea más suave, y tal, eh, al no ser superwash, es decir, a ser realmente 100% lana natural, las lanas, viven mucho más, es decir, que, van a tener diferentes etapas, van a tener la etapa, tal y como la compráis, van a tener la etapa, una vez tejida, que ya se va, al trabajar, la vais rompiendo un poquito, esa pereza y tal, va a tener la etapa, post bloqueo, es decir, una vez que la hayáis lavado, que va a hincharse más, va a desarrollarse más, y, a medida que os la vayáis poniendo, a lo largo del tiempo, también va a tener otra evolución, otra vida, y se van a ir, suavizando mucho más, se van a ir, la lana es un material, que sigue vivo, a pesar de, sigue vivo, porque vosotros lo hacéis vivir, pues, tejiendolo, pues poniéndolo, pues lavándolo, y entonces, la lana va evolucionando, con respecto al paso del tiempo, ¿no? Aquí el colorwork, ya está bloqueado, y no es que sea suave, pero ya sí que se nota diferente, a con respecto, a lo que acabo de tejer, y a lo que sea una madera, bueno, eso es un poco la magia también, de las lanas, de las lanas más natural, bueno, más natural no, de la lana natural, porque para mí, el superwash, no es una lana, 100% natural, es un producto natural, elaborado, con una elaboración, hecha por el hombre, porque, todos los procesos, el proceso químico que conlleva, el superwash, pues ya es una alteración, a un producto natural, entonces, para mí, esto sí es un producto natural, para mí, la alpaca, que la alpaca no se puede hacer superwash, y el moher, son productos 100% naturales, sin embargo, la lana para cafetín, que va a tener nylon, pues no es tan natural, y sobre todo, el hecho que sea superwash, pues ya es una alteración, que tiene, de más ese producto, ese producto natural, ¿vale? Yo al menos, lo concibo así, y así lo entiendo, no sé si vosotros, tenéis algo que decir, pues déjamelo en el comentario, como veis, yo tejo un poco de todo, tejo lana, tejo otro tipo de lana, como puede ser el moher y la alpaca, tejo lana superwash, y seda, tejo lana con landlum, tejo lana natural, es decir, que no se trata de, o tejo jack, otro tipo de fibra, no se trata de ser, un, quiquilloso, ni, ni, como decir, ni purita, con ese tipo de cosas, se trata simplemente, de tejer las cosas que nos gustan, a mí me gusta un buen superwash, tal y como me puede gustar, una buena lana rústica, lo único es que a lo mejor, no les voy a dar el mismo uso, ni voy a tejer el mismo tipo de proyecto, o sí, en función de lo que, de lo que me apetezca, pero siempre con conocimiento de causa, ¿vale? Es decir, que a lo mejor, un calcetín, no me lo voy a tejer, en una lana single rústica, pues, que a lo mejor no va a resistir tanto, o a lo mejor, yo qué sé, en el uso que yo le voy a dar, de a lo mejor ponérmelo todos los días, en mis zapatos, o en mis botas, pues, sé que se va a gastar antes, en función de lo que quiera hacer, pues, tengo todos esos elementos, para poder aplicarlo, a mi práctica tejerí, ¿vale? Bueno, pues, eso. ¿Qué os quería decir más sobre el tren Muir? Pues, nada, que es un patrón bastante bien pensado, se teje el yoke, luego se hacen vueltas cortas, y a lo mismo tiempo que estamos haciendo vueltas cortas, se hace un pequeño raglan, para lo que es esta parte, esta parte de yoke, los aumentos normales, y aquí se hace un pequeño raglan, y ya luego se separa para las mangas, teje cuerpo y manga, y ya está listo. Luego, normalmente, en el patrón está previsto levantar puntos aquí, y hacer un elástico. Yo creo que lo voy a dejar así. ¿Por qué? Uno, porque me gusta cómo queda, el jersey así, otra vez, el jersey que se dobla, y que hace así como un turguito, y también porque con las lanas, con este tipo de lanas, quedan unos elásticos muy abiertos, como, y muy tiesos, y como que el aire pasa, se ve mucho a través, y queda como muy tieso, no, no queda, no me gusta mucho cómo quedan los elásticos, con las lanas así, de un solo cabo tan rústica, y, y entonces no lo voy a hacer, lo haré en el bajo, porque tengo que acabarlo de alguna manera, pero no lo voy a hacer en el cuello, porque no quiero que quede, aquí como una cosa tiesa, no sé, prefiero, creo que lo voy a dejar así. Y nada, pues, esto sigo tejiendo, porque estoy deseando acabarlo, y ya llevo un, creo que me quedan menos de 10 centímetros, de los 34, y voy a ver, porque quizás lo hago un pelín más corto, más corto, porque no quiero que me llegue, por debajo de, o sea, no quiero que me llegue como a medio culo, ni nada de eso, creo que me lleven más bien, a la altura de, de la cadera, del principio de la cadera, con que, o, me lo voy a probar, o lo voy a comparar con otros G6, que tengo que me gusta, de los que me gusta la, la altura, y, o sea, el largo, no la altura, y entonces, pues, los dejaré ahí. Porque este es el, 3.000 de Isolta. Proyecto número 1. El proyecto número 2, creo que este sí que os lo habré enseñado, que no he tocado desde entonces, porque he echado, a piñón con el par de cacetines hechos, y ya luego del tirón, me he puesto con el 3.000, pero he avanzado un poco aún así, porque este es el chaleco Brainy Bean, de Thea Coleman, que aparece en el, en el episodio, no, en el, en el magazine número, número 5, es un patrón que ya está disponible en Travelry, y os lo pongo en el enlace, para que sigáis, es un patrón que se hace por piezas, primero hacemos los bolsillos, que eso ya los hice, bolsillitos, que están aquí, que están aquí en espera, se hacen los bolsillos, se hacen las mangas, y una vez que ya tenéis los bolsillos en las mangas, montáis los puntos para el cuerpo, tejéis el cuerpo, y ya luego se separa, un lateral, otro lateral, y la espalda. Se hace una costura aquí, se cosen las mangas, y se cosen los bolsillos. Entonces ya hice una primera manga, ¿vale? Estoy haciendo, bueno, o tengo puesta, que de hecho lo he terminado en media vuelta aquí, la segunda manga, la estoy tejiendo en cuatro, me parece, aunque no, le cambié la aguja, porque se la preste a una amiga, y tengo la segunda manga, en progreso, y lo estoy tejiendo, en un color, uno de los nuevos colores, de Rerum Natura, que de Rerum Natura ha sacado seis nuevos colores, de la Giniat, que es la calidad en DK Worsting, y este es el color Merlot, Merlot como el vino. Han sacado el Merlot, tres tonos de azules, de más oscuro a más claro, dos verdes, y el Merlot, que es un burdeo bastante intenso, bastante bonito, ahora quizás no se aprecia tan bien, porque sale más oscuro que lo que es, pero tiene, a la luz del día, tiene un reflejo burdeo, súper bonito. Pues nada, estoy haciendo el branding, de Thea Coleman, que es un cardigan que tenía intención de acabar antes, pero bueno, las cosas no salen siempre como un proyecto. ¡Ay, el gato está aquí! ¡Ay, qué gato, qué gato! Bueno, otro proyecto que he montado recientemente, que también contaba con que fuera más rápido, pero también lo he dejado un poco en pausa, que está en mi bolsa de proyectos enorme, que me encanta, porque es gigante, y tiene telitas de ovejitas, súper bonitas, y tal, que me ha hecho Mónica, que vino al retiro, muchas gracias Mónica, no sé si ves el podcast, es una bolsa, es un patrón, le volveré a preguntar qué patrón es, es un patrón, creo que de pago de bolsas de proyectos, y lo hizo para mí, para, no sé, agradecerme de la organización del retiro y tal, tiene hasta su, tiene bolsillito en los dos lados, aquí y aquí, es súper genial, es súper grande, si lo comparáis, y este ya de por sí es grande, porque tiene como tres bolas de estas grandes, tres ovillos grandes, más lo que llevo tejido, y ese es todavía más grande, es así que, genial, y en esta bolsa de proyectos que me ha hecho Mónica, estoy tejiendo, a ver, el año pasado me compré, diez ovillos de la Alafos Lopi, que es la hermana mayor, de la Letlopi, que se teje, esta se teje como en 6 y 7 milímetros, y, lavado de mano, aquí lo recomiendan en 5 y medio, 6 y medio, y tiene 100 metros por 100 gramos, 100 metros por 100 gramos, estoy tejiéndome un abrigo en lana, se supone que esto es así, y estoy tejiendo el cardigan Andy, de Junko Okamoto, que normalmente el cardigan está tejido en doble hilo, de Mueke Jans, Elena, pero que tiene una muestra de tensión muy grande, creo que es como 16 o 14, 14 me parece, y entonces con esa lana la podía hacer perfectamente, es el color, es el color, 86, es un crema así, siempre, los colores de Alafos, de Lopi, siempre son un poco, como, con tonalidades diferentes, de lo que es la lana, estas son las, este está entero, no lo he tocado, y, bueno, pues eso, empecé el Andy, súper motivada y tal, lo único que pasa es que el Andy, creo que es un patrón que tiene una sola talla, y tiene muchísima, muchísima holgura positiva, bueno, muchísima holgura, porque en español holgura siempre es positivo, creo, bueno, en fin, tiene muchísima holgura, y sobre todo, lo que menos me gustaba, es que las mangas son enormes, entonces, lo que me he dicho, es que iba a hacer, iba a seguir el Ralan, es un aumento Ralan, lo veis aquí, voy a hacer el Ralan, pero voy a hacer menos puntos, terminaré con menos puntos a nivel total, que lo que ella recomienda, lo que pasa es que aquí estoy llegando a un punto, en que debería de probármelo, para ver si a nivel de profundidad del Ralan, estoy bien, y entonces voy a intentar probármelo y ver, hasta dónde tengo que llegar, para no tener tampoco unas mangas súper grandes, y que siga, pero que siga siendo ancho, porque lo que quiero de esto, es que sea como un abrigo de invierno, de 100% lana, y además, tampoco lo quiero hacer tan grande, como el de Junko, porque Junko le ha puesto un hilo doble, de una lana que pesa menos, que es como menos densa, y el mío, si lo hago con esta lana, tan grande como el de ella, me da miedo que se haga algo como súper pesado, súper, como, no sé, como, muy compacto, muy pesado, muy, tampoco es lo que quiero, quiero algo que sea como un abrigo, de lana, entonces, creo que la espalda ya es suficientemente ancha, porque si veis, esto sería la espalda, con que creo que de la espalda tiene bastante embura ya, quizás le meta solo un poquito más, pero no mucho más, sin embargo, de los brazos, todavía, todavía tengo que meterlo, entonces, lo que voy a hacer, no sé si ya han empezado ya, porque como lo he dejado y no he vuelto a coger, y soy de las que no apunta las cosas, pero bueno, voy a seguir aumentando las mangas, pero, lo estoy enseñando el revés, voy a seguir aumentando las mangas, pero voy a frenar un poco, a nivel de la espalda, y a nivel de los delanteros también, porque los delanteros, bueno, todavía seguirá aumentando, pero no mucho más, de manera que tener unas mangas normales, y un cuerpo un poco más ancho, así que esto de esta manera, me lo voy a poner en un hilo, en un hilo, y me lo voy a ir, me lo voy a probar, para ver por dónde tengo que avanzar, y todo eso, al final estoy haciendo mi propio patrón, lo cual no me mola mucho, porque en vez de ser algo que me va viento en popa tranquilamente, tengo que estar parando, y todo eso, por eso no he avanzado más, pero bueno, no hay prisa, además va súper rápido, porque estoy tejiendo lo en agua, creo que son del 6, no pone el número, pero yo diría que es 6, 6 y medio, y nada, este es el Andy Cardigan, que tiene dos versiones, tiene una versión cardigan más corta, y tiene una versión más larga, que es como abrigo, chaqueta así larga, así que bueno, y así, voy rebajando un poco el stash, porque mi estantería está arrebentada, arrebentada, arrebentada de lana, tengo una estantería que es solo cantidades de jersey, lo otro es casi todo el resto de una parte de calcetines, la lana y la la mano, en fin, tengo que empezar a tejer también de mi stash, y con estas ganas de tejer del stash, pues también he empezado un peluchito, porque vi un patrón, el patrón de este peluchito, y me encantó, y eso que yo no soy mucho de tejer en pequeño, ni peluchitos, ni cosas de esas, pero este no me pude resistir, y como se teje con restos, pues me dije, lo voy a hacer, porque esto tiene que ir rápido, además de estos patrones de muñequitos, que se tejen de una sola pieza, que no tienes que hacer los bracitos, los no sé qué, no sé cuánto, y luego coserlo todo, sino que se hace todo, se empieza por la cabeza, y se acaba por las patas, y todo al mismo tiempo, y es el bunny, un conejito, Odile, de una chica francesa, que se llama Cynthia, el patrón está en inglés únicamente, el patrón de pago, y es esto, es súper adorable, voy a hacer, bueno, los dos son los mismos básicamente, pero voy a hacer la versión chica primero, para hacer el vestidito, porque el vestidito es lo que más me ha gustado, y los calcetíncillos de rabia, con que esto es lo que voy a hacer, y lo empecé el sábado, así que he empezado en la cabeza, que esto es, cuando se están haciendo los peluches, es totalmente horrible, parece que estamos haciendo algo macabro, lo estoy haciendo Magic Loop, y a ver la cabeza, donde tiene el otro ojo, así, cosa más fea, pues esta es la cabeza de Odín, lo será, y lo estoy haciendo con los restos, el resto de 30 gramos, porque necesita 25 gramos para el cuerpo, y aquí tengo 30, de, el resto de las rayas, de mi misión y accomplice, que os enseñé en el episodio anterior, con que está el resto de esto, y esto otro resto de no me acuerdo qué, que lo he utilizado para los ojos, porque no tengo ojos de plástico, así que, en el patrón te viene la opción, para poner los ojos de plástico, o para poner los ojos de, hacerlos de tela, de tela, de lana, y básicamente lo que se trata de hacer, es un punto, un bobo, un, ¿cómo se llama? es un punto, una borlita de esta, que aquí también hay, esto, ¿vale? y de lo que se trata de hacerle esto, pero de otro color, es bastante fácil de hacer, esto nada más que se empieza aquí, por cuatro puntos, se va haciendo aumento, de la manera que ya nos va describiendo, y nada, la verdad es que, lo he hecho con esta lana, porque digo, mira un conejito blanco, ahí existe, es algo que existe en la naturaleza, y además esta lana, es un poco peludita, así que sería como un conejillo angora, o algo así, como más peludito, bueno, de todas maneras, eso es una primera versión, porque también me gustaría hacerlo, con una lana como más lisa, para que me diera un efecto, más parecido al del patrón, que es lo que realmente me gusta, pero digo, para empezar, como yo nunca he tejido peluches, ni cosas de estas, pues, pues, voy viendo, voy viendo si me gusta con esto, así que esto, me gustaría continuar hoy, porque ya lo dejé en pausa, porque tenía aquí, como os digo, mi familia, y, y ya empezaban vueltas cortas, y cosas de esas, y dije, mira, lo voy a, lo voy a dejar en pausa, y lo iré tejiendo tranquilamente, esta semana, así que bueno, esto es todo, lo que llevo en progreso, en proyectos futuros, no suelo tener parte, no suelo tener parte de proyectos futuros, porque la verdad es que voy bastante, al feeling, y lo que vaya surgiendo, los patrones que me vayan gustando, y, y voy programando, y voy haciendo cosas, pero luego, no me gusta tener un esquema seguido, porque sé que no lo voy a mantener, y que de nada sirve, y, bueno, pues eso, quiero terminar el Tren Muir, pero quiero también retomar un poco mis otros proyectos, porque no puedo ser demasiado monoproyecto, pero si no, me canso, y tengo que continuar a otro, así que seguramente, una vez que termine el cuerpo del Tren Muir, lo dejaré, porque me conozco ya, lo dejaré un poco en pausa, retomaré uno de los otros, y ya, y voy así, ¿vale? bueno, bueno, pues eso, que espero que os haya pasado bien conmigo, que si tenéis cosas que decirme, dejadme comentarios, que siempre me gusta mucho, y aunque no siempre respondo, siempre los leo, con que, con que, bueno, que me hace, que me gusta mucho que me comentéis, que me dejéis, que me digáis cosillas sobre el podcast, y, bueno, la próxima vez será dentro de un mes, como siempre, estamos en octubre, pues será finales de noviembre, será seguramente después del Barcelona, del Festival de Barcelona, y nada, que tengo muchas ganas de ir, aunque mi madre, y las chicas del retiro, que iban hacia Sevilla, se quedaron atrapadas en el aeropuerto de Barcelona, un porrón de oro, bueno, toda la noche, y se fueron por la mañana, con que, espero que, el día que yo vaya, no vaya a haber problemas de aeropuerto, no por nada, sino porque, si yo no puedo abrir la tienda, la tienda se queda cerrada, y es un rollo para las clientas de aquí, como para mí, el día que no abro, el día que no meto dinero, en la tienda, así que, es un poco, un poco complicado para mí, tener que cerrar, sabiendo que ya voy a cerrar, los días que estoy en el Festival, así que, no quiero tampoco, eso, que repercuta demasiado, básicamente, en mi vida profesional, pero bueno, no debería de, vamos a empezar los dedos, y nos lo vamos a pasar bien en el Festival, también voy a ir al Festival de Madrid, creo que lo han llamado, Madrid Festival, Madrid Knitting Festival, no sé exactamente como lo han llamado, que es el 21 y 22 de Marzo, y voy a ir simplemente, porque es la excusa perfecta para ir a Madrid, para ver mi hermana, que mi hermana vive allí, y nada, y como no nos vemos mucho, pues le he dicho, mira, pues como está el Festival, pues así vamos las dos, mi hermana también te es un poco, y le gusta el mundillo, así y tal, miremos un día el Festival, y ya luego haremos nosotras muchas cosas, y así pasamos un tiempo juntos, que no nos vemos apenas, la verdad, así que bueno, ya lo sabéis todos, nos vemos dentro de un mes, y espero que, pues eso, que te hagan mucho, hasta pronto, adiós, adiós,